¡Gracias! 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 Dicen que suena, dicen que suena La herencia de sus manos en la calle de la plazuela El ahorita lo juro, eso te lo hace duro Mi carita rayada por papilla bebé Llegan por la plazuela, dicen que suena Dicen que suena, dicen que suena La herencia de sus manos en la calle de la plazuela El ahorita lo juro, eso te va seguro Mi carita rayada por papilla bebé Llegan por la plazuela Por sufrir la inquisición De fe y mujer y desgracia No comprendes, inocente Que ninguno te querrá Que pena es la mía Ay, la de verte con esa condena Ay, la de verte con esa condena Compañerita mía Que pena es la mía Ay, la de verte con esa condena Ay, la de verte con esa condena Compañerita mía Que pena es la mía Ay, la de verte con esa condena Ay, la de verte con esa condena Compañerita mía Cuando te veo de venir Ay, la de jito de la cabra de r fe Ya lo dejó ver, sacaré Le digo a mi corazón Ay, que tenga paz Ven, si callé Le digo a mi corazón Ay, que tenga paz Ven, si callé Ay, le dio tiempo al querer Ay, la soberbia que tú tienes Yo te la cachi, dígale Ay, ay, soy canta o dinero Ay, de la andina a la lina Ay, 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 ay Ay, soy yo Ay, 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 mi trabajito Ay, mi trabajo, madre, es lo Ay, 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 mi hija ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!